Bien, nos encontramos aquí en la Bocatoma de Chawaiyaku. Recuerdo hace unos años atrás en este lugar, en esta represa. Bueno, en ese entonces era represa porque ahora, como vemos, está prácticamente al nivel de la cantidad de ripio que se ha traído la corriente. Años atrás, esto de acá era un balneario hasta que las autoridades de esta zona habían prohibido porque era un peligro para los bañistas en esta zona. Ahora vamos a acercar el zoom hacia la parte del fondo. Si se dan cuenta ahí, el río ha desviado su cauce y está yendo por donde no debería ir. Debería ir por esta zona donde en esta represa se junta todo el agua y abastece a muchos agricultores. Entonces, esta Bocatoma que ha sido exclusivamente para ellos, para que se beneficien del agua. Pero para que nos dé mayor detalle sobre ese tema, vamos a conversar con uno de los moradores de esta zona. Amigo, ¿cómo estás? Para Michael TV Noticias, su nombre, por favor. Mi nombre es Julio Nores Roldán. Yo soy el presidente del comité de usuarios en margen izquierda en el río Chawaiyaku. Tenemos conocimiento de que ustedes están teniendo problemas, producto de que el agua no está llegando a sus parcelas. Cuéntanos al detalle, por favor, a qué se debe, qué hay que hacer. Mire, esto se dio el día 10 a las 3 de la mañana en la última creciente de la naturaleza. Vino el río y lo colmato la represa, la que está acá al frente, y ha impedido el acceso del agua para que entre a la cámara de captación para que pueda abastecer a este valle, que somos cuatro cacerías. Entonces, pero en este sentido, los más afectados son los que tienen la piscigranca, porque ellos económicamente están teniendo pérdidas, porque el agua no abastece y no oxigena a los peces. Están muriendo los peces grandemente. Entonces, nosotros en su desesperación venimos acá con mano, picota, hacemos esto para que entre el agua, pero no es suficiente, no llega al nivel que debe de tener para que pueda abastecer a todas las zonas bajas que se vayan. ¿Cuánto tiempo ya lleva este problema? Ya más o menos estamos como algo de 15 días, así ya. ¿15 días? ¿Eso ha sido producto de la creciente del río Chihuahua? Sí, ha habido dos crecientes, el 9 y esta semana que ha venido, y se ha dejado sin agua. ¿Usted como afectado y como también ha sido parte del trabajo que se ha venido haciendo en este lugar, ¿qué hay que hacer? Lo que a nosotros más nos apremia es que nos traigan una máquina para que puedan deformatar la posa de captación, para que puedan deformatarlo y pueda entrar el agua de nuevo a su curso para que pueda abastecer el agua hacia el canal de irrigación. Mientras no lo deformatan eso, no vamos a poder tener agua. Entonces, esas cosas que suceden, bueno, es por la naturaleza, pero al menos siquiera como hay autoridades, tenemos a nuestra provincia, a nuestro hospital, a la gerencia territorial. ¿Diríjase ustedes al gobierno regional? Porque tenemos entendido que ya la provincia de Tocacha cuenta con maquinarias, entonces aquí es dirigirse a la gerencia territorial para que les apoye con maquinarios, o de repente también al gobierno provincial, en este caso a la municipalidad provincial de Tocacha. Sí, casualmente hemos estado nosotros en esos caminos, viendo al gobierno regional, pero como había movimientos, había cambios, el señor Gerson ya no estaba, ahora hay otro ingeniero, de lo cual Darwin hemos podido al menos siquiera comunicar, y él nos ha dicho que la máquina está disponible porque está arriba en la boca de San Miguel, y está trabajando ahí para también estar desformatando, atajando el río para que no se salga hacia el pueblo de Horizonte. Yo quisiera que las autoridades que me escuchan, por favor, que nosotros también como campesinos necesitamos el apoyo de ustedes y de todas las instituciones fundamentales, porque nosotros somos el pueblo y nosotros somos los campesinos que trabajamos y no paramos, no paramos en esta pandemia, seguimos así, y si nosotros paramos nosotros también, ¿cómo nos vamos a abastecer, cómo nos vamos a sustentar? El nuevo gerente territorial les ha dicho que sí les va a apoyar, pero no les ha dado fecha. Sí, nos ha dado la maquinaria para que nosotros coordinemos con el encargado que está ahí. ¿Y han hecho ustedes las coordinaciones? Todavía mañana casualmente voy a ir, porque ayer estuve conversando con el señor Darwin, y nos ha dicho que voy a coordinar arriba, y ya estoy llamándolo también al señor Anthony, que es el gerente de desarrollo del municipio de Pólvora, ya también nos ha dicho eso, pero que sí nos va a proporcionar combustible. Entonces, en esta coordinación, en eso estamos, y quisiéramos que por favor, desde aquí ya, desde este medio, tan prestigioso, escuchado, quisiéramos, por favor, que nos avancemos, nos prioricen a nosotros, porque los piscigranjeros somos los que estamos padeciendo de esta novedad. En este caso es una emergencia, porque hay varios piscicultores de esta zona que sus peces se están quedando ya sin agua, y temen perder sus peces. Así es, señor Michael, mire que los peces, el agua se calienta, la baja se calienta, los peces empiezan a morir, porque estos peces necesitan el oxígeno del agua, del río que baja, y si no, ya se mueren, ya hay pérdidas allá, y ese fin lo va a reparar, nadie lo va a reparar, económicamente se perdió, se perdió, lamentablemente nosotros, los campesinos, bailamos con el peor de un pañuelo, y si no, ¿qué sería de nosotros? No tenemos apoyo de nadie, y si no, nosotros tenemos que, que vean eso las autoridades. Un aproximado de cuántos agricultores se benefician de esta, de esta bocatoma, de este trabajo en la bocatoma. Ya, mira, de este trabajo, este, de todo este canal que tenemos, tenemos 70 usuarios, 70 usuarios, 70 usuarios, que nos estamos hablando, de los cuales, entre ellos hay piscigranjeros, arroceros de arroz mecanizado, cacauteros, palmeros. ¿Y usted como presidente ha recibido ya las presiones, por parte de ellos? Por supuesto, entonces yo estoy muy preocupado, porque ellos, este, vienen, ¿no? Este, nuestro comité recién, este, en el año 2016, terminaron de hacerlo, y hasta ahorita, ha pasado ya tiempo, mire que, no, la naturaleza no lo ha perjudicado, y recién la ha perjudicado, y ellos vienen y me presionan, entonces yo tengo, yo como, como presidente, tengo que actuar, ¿no? Buscando alguna solución a esto, para ver, este, que los señores no sean afectados. Muy bien, ¿algo más de repente, para finalizar? Eh, solamente que, por favor, que el gobierno, este, de gerencia territorial, nos apoye, prontamente, y nos auxilie con su máquina, para que podamos, nosotros, tener, este, el agua que requerimos, más que todo, para los títulos, muy bien amigo, muchas gracias, muy amable, gracias, muy amable. Bien, nos encontramos ahora, en uno de los, módulos, piloto de innovación tecnológica, en la producción de tilapia, en la región San Martín, específicamente, nos encontramos, en la localidad de Chaguayacu, Polvoratocatze, y con uno de los beneficiarios, en este caso, con Carlos López, eh, Aburto, ¿qué tal amigo? este, luego de estar en la, Bocatoma, nos encontramos en Tupicigranja, uno de los, eh, afectados, producto de, de la naturaleza. Así es amigo, Michael, como usted ya ha constatado, arriba en la, Bocatoma, estos son los estragos, que estamos pasando ahorita, acá por el tema, de la creciente, del río Chaguayaco, y estamos acá ahorita, este es un, módulo demostrativo, del gobierno regional, que está, en el proyecto, tilapia, ya, y mire, como usted podrá, ver, no tenemos agua, el nivel del agua, está bajando, sabe que los peces, necesitan agua de entrada y salida, y, podemos hacer un pequeño recorrido, a ver por favor, vamos a, como ustedes ven en imágenes, aquí yo llego, y aparentemente, pues se ve todo normal, pero, los que conocen, de, de peces, de pisciranja, pues, eh, saben que, se necesita, de agua, que entra, y también que sale, de las piscinas, aquí por ejemplo, vemos este, un, un tubo, que, con llave, esto es, a ver explícanos, entrada, salida, ingreso de agua, no hay agua, no hay agua, efectivamente, este, y por acá, por acá, centro de, acuicultura, ahí como podemos ver, peces, ya que están, ya, queriendo morir, si, ya por tema de, vamos a hacer, oxígeno, ahí está, en las imágenes, uno de los peces, de esta piscigranja, ya agonizando, que pena, de verdad, que, se esté, perdiendo, los peces, aquí en este lugar, continuamos, vamos a hacer, un pequeño recorrido, con su amigo, Carlos, que, nos está haciendo, conocer su, su piscigranja, este es tanque de cosecha, que tenemos, y no tenemos agua, para poder, ya, este es tanque de, este, depósito de cosecha, que tenemos, depósito de cosecha, sin agua, sin agua, tenemos agua, aquí como puedes ver, mira, el nivel del agua, ya está, bajando, porque acá filtra, ya, tenemos una, una pequeña quebrada, ya, y el nivel está más bajo, ajá, y ya queda, ahí por ejemplo, vemos, que está cayendo el agua, eso de ahí, es este, producto de la lluvia, he bombeado en la mañana, con una pequeña motobomba, que he conseguido, ya, y de eso es lo que estoy, está pasando un poco de agua, por acá, a este estanque, coméntame, no es suficiente, coméntame un poco, acerca de esta piscina, que mencionabas, del proyecto tilapia, ya, este es una pequeña, un estanque de, de prueba, que está haciendo el gobierno regional, con el gobierno, de la producción, ya, y mira, sin agua, en la mañana, tenía una mortalidad, como de 200 peces, acá también, 200 peces, 200 peces, y en todos los estanques, porque ya sabes, son seres vivos, necesitan de oxígeno, y ya está, son varios días, que están sin agua, y ya que, ya están, teniendo, por acá, no voy a salir, este peces muerto, porque en la mañana, hice la recolección, de todos los que estaban muertos, toda la limpieza, dime, hace cuantos días, que has reportado el problema, y que hasta ahora, no hay solución, ya vamos dos semanas, ya con este problema, ha reportado, hace dos semanas, que has reportado, y hasta ahora, nada, no hay solución, wow, y así, mira, por eso ahora, queremos, que nos vean las prontas soluciones, nos auxilen, porque estos son seres vivos, no necesitan más, ya no, no esperan más, para, que nos dicen, que nos ponen fecha, nos dicen por acá, por allá, un aproximado, de cuánto, de peces tienes acá, en todo esto, que peligra, perderse, en esta área, tenemos 60 mil peces, 60 mil peces, sembrados, mira ahí, y si sigue así, con este problema del agua, puede que, perdamos todo, con esta inversión, que tenemos acá, porque, ya no aguanta más, ya en la mañana, mira, cuántas muertes, hemos tenido ahí, y todo eso, amigo, dirígete a las cámaras, de Michael TV, sé que las autoridades, se están viendo, te están escuchando, dirígete. Eso, pues, queremos pronta solución, que nos vean ahí, que tomen carta, en el asunto, ya, porque ya no, porque son seres vivos, no esperan más, ya, y que nos, dejan pronta solución, que nos auxilien, con este tema, porque hoy estamos, porque yo no soy el único, afectado, somos varios, que tenemos piscigranja, y ya no, ya no, los peces no esperan más, ya, que nos den pronta solución, ¿no? Eso quería ver. Hola, amigo, Muy amable, muchas gracias, muchas gracias.